Hola, ¿cómo está? Estoy con un tiramisú. Lo siento, yo no... Un tiramisú es como si fuera en Italia. Ay, lo siento, no le entiendo lo que dice, pero... Me despiace tanto. Disculpe, señor, no entiendo lo que usted dice, pero voy a llamar a mi hermano Bobby. Él sí entiende, ¿de acuerdo? Venga, acompáñame. Al crecer, mis hermanas y yo siempre escuchamos a mis padres y a mis abuelos hablar italiano. Supongo que se me quedó grabado. No hablo perfecto, pero hablo mejor que mis hermanas. ¿Cómo está ahí? Estoy bien, la bella tiramisú. Ok. Una obra auténtica como se hacía en Italia. Perfecto. Soy parente de la familia de mi madre y de mi madre. Me dijo que parte de la familia vendría de Italia y quería sorprenderlos con un hermoso pastel de tiramisú. Eran cerca de 15 personas y quería algo especial. Oye que somos los mejores y los únicos que podemos hacer eso. ¿Cuándo puedo retornar? Domani. Domani. Mañana. Gracias. Y ufato un bella tiramisú domani. Muy bien. Le dije que volviera mañana y le iba a hacer un bella tiramisú. Y ufato un bella tiramisú. Le dije que le haría un hermoso pastel de tiramisú. Chao. ¿La vieja escuela? Un tiramisú de la vieja escuela. Tony tendría de visita a su familia de Italia y quería sorprenderla con un bonito pastel de tiramisú. El tiramisú de Carlo es insuperable y la receta se remonta a mi padre. Esto es como el queso crema italiano. Queso mascarpone. Para hacer un buen tiramisú se necesita un buen queso mascarpone. Un poco de yema de huevo, un poco de azúcar y mezclas hasta que quede muy suave y esponjoso. Tomamos un café fresco y lo mezclamos con un poco de azúcar y un poco de licor de café. Y tomamos vino dulce de marsala. En eso vamos a sumergir nuestro bizcocho. Tomas el bizcocho italiano y lo sumerges para que absorba todo el licor. Tiene que ser suave y húmedo. Luego comienzas a montar y pones la crema, una buena cantidad, y espolvoreas cacao encima. Tienes que usar cacao. El cacao hace la diferencia. Y sigues así, crema, cacao, bizcocho, crema, cacao, bizcocho. Se los digo, el resultado es delicioso. El tiramisú lo hacemos de dos maneras, ¿de acuerdo? Lo hacemos como un pastel, el cual rellenamos, o lo hacemos en cajas. Para Tony... Muy bien. Yo quería hacer el pastel. Quería hacer una buena presentación y que sorprendiera a sus invitados. Estas galletas son estupendas. ¿Qué estás haciendo, tiramisú? Sí. Todavía utilizas la receta que hizo tu padre. Hay cosas que no necesitas cambiar. Solo asegúrate de darme un poco. Quiero probarlo. A mi madre le encanta el tiramisú. Es algo que mi padre hacía y a ella siempre le gustó. Es como tu papá solía hacerlo. Es delicioso. Te diré si me gusta. Mi papá te enseñó bien. Está bueno. Solo un poco más. Tome de ahí. Una vez que empiezas es muy difícil detenerse. No puede ser. Mejor bajemos. Muy bien, Joe, terminé. ¿Qué opinas? Muy bonito. Se ve bien. Se ve bien. Estupendo. Bonita cinta. Tony, chao. ¿Cómo estás? Muy bien. Andiamo. Así que Tony vino a recoger su pastel de tiramisú y trajo a su esposa María. Les tengo una pequeña sorpresa. No solo yo fato una bella torta tiramisú. Les tengo esto para que manguen un poco a ver cómo limpiar. Gracias. Qué bonito. Delicioso. Realmente delicioso. Delicioso. Auténtico, ¿verdad? Este es el cake que comimos en Italia. Verlo probar un bocado y que lo llevara de vuelta a Italia, a su país natal, donde su mamá le preparaba este pastel, eso significa mucho. Maravilloso. Esto es delicioso, Tony. Y aquí está el pastel. Esto es tu pastel. Lo mismo de aquí, pero bien presentado. Mi familia es tu familia. Estaba hermoso. Estaba exquisito que era la mejor parte. No solo se veía bien, tenía buen sabor. Sí. Gracias. Eres el mejor. Tú eres el mejor. Disfruta tu familia, porque lo más importante es la familia. Sí, bien dicho. Así es. Gracias. Cuando quieras. Chao. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.